También el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Ocero Chong, participó en esta reunión plenaria de diputados del PRI. Esto fue en una sesión privada. Ahí pidió al Poder Legislativo trabajar en conjunto para sacar adelante la propuesta del mando único policial, así como su respaldo a la nueva ley del sistema penitenciario. En conferencia, al término de su intervención, negó que se haya dado carpetazo al caso de la fuga del Chapo Guzmán y que exista información oculta al respecto. Adelantó que en breve la PGR va a dar a conocer avances sobre las investigaciones. Hoy está en su proceso de investigación. Tendrá que haber un dictamen, una conclusión de parte de la Procuraduría y por supuesto consignar a quien determine que tuvo responsabilidad. Pero ni hay carpetazo, ni hay nada oculto. Todo está en manos de la Procuraduría y seguramente habrá de darlo a conocer próximamente. Rosario Robles Berlanga, que es la Secretaria de Desarrollo Social, también estuvo presente en esta sesión plenaria para dialogar con los diputados federales electos y resaltar la importancia de mantener un trabajo unido en torno a las reformas transformadoras impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, ya que en su futura labor como legisladores ellos tienen que analizar las iniciativas que impulsen el bienestar de los ciudadanos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.